Si mi gente que estamos aquí con un nuevo video con los 4 próximos juegos que saldrán oficialmente para Android 4 próximos juegos que saldrán muy pronto, vamos a empezar con el primer juego Si señores, aquí estamos con un próximo juego que saldrá para los teléfonos Android que ya está el pre-registro en la Play Store que es League of Legends Este juego fue muy famoso ya para computadora y al fin ya lo están sacando para teléfonos móviles La compañía anunció que este título en el décimo aniversario League of Legends He revelado que en este último pasaría a dispositivos móviles transformando en Wheel Drive para Río Se supone un salto inmenso puesto que es uno de los mejores juegos que fue muy reconocido Ya para mí pensar ya no será tan mejores Este es un juego increíble que se lo recomiendo Les estaré dejando el link en la descripción para que vayan a registrarse Hacer un pre-registro para que ya le avise cuando esté totalmente disponible el juego El juego se encuentra en la Play Store, el pre-registro Seguimos con el siguiente juego que su nombre es Icarus M, Raiden of the Icarus Este es un tipo de juego, batallas interminables, llenas de tensión que comienza con el ascenso de la luna roja Únete a batallas de guerra masiva a gran escala y derrota a los jefes mundiales Gana batalla para ganar poderosas recompensas y conviértete en el más fuerte Es un juego estilo de batallas aéreas pero tiene unos gráficos increíbles Este juego se encuentra actualmente en la Play Store para que te pre-registre Para que te avise cuando saldrá el juego Los gráficos de este juego son increíbles y me encanta la jugabilidad Es un juego ya de compañía, creo que debe ser con japonesa No he averiguado muchas informaciones acerca de este juego Pero si te gustan este estilo de juego te recomiendo que estaré dejando los links de pre-registro abajo en la descripción Es un increíble juego y vamos a seguir con el siguiente juego Continuamos con el siguiente juego que tiene un nombre un poco llamativo Su nombre es Diablo Immortal Es el primer juego de mítica saga en llegar en exclusiva a los dispositivos móviles Continúa sin una fecha de lanzamiento fija Pero no ha dejado de ofrecer detalles a los jugadores Desde su anuncio hace ya dos años Tiene ya hace dos años ya que ha sido puesto Pero ya se encuentra en la Play Store oficialmente Para que te pre-registre para el día en que sea lanzado El próximo juego de Bizarre Diablo Immortal Contará con una prueba de alfa de mediados de este año según reciente presentación Este juego es un tipo de estilo juego de RPG Tiene un nuevo increíble gráfico Es increíble en la forma de jugar Ahora que sea muy bueno en la parte social En la parte de jugar con amigos y entre otras cosas Vamos a continuar con el siguiente juego Si señores, si señores, estamos con un épico juego Que ya estará muy pronto para teléfonos móviles Que es Apple Slay en Battle Royale Es un tipo de Battle Royale muy famoso Que está para Playstation 4 Así Apple Slay aterriza a los dispositivos Android e I.O. Este mismo año tras unas cuantas especulaciones Sobre si se podría adaptar a este First Person Shorter A dispositivos móviles Parece que la duda ha quedado resuelta hace bien poco Claro que sí, este juego es increíble Y tiene un sonido gráfico increíble Ya que lo traerán para teléfonos móviles El pre-registro del DIN Yo les haré dejando Se encuentra la pre-registro No está en la Play Store Está en APKPUR el pre-registro Se lo recomiendo Que si les gustó el video Dejen sus likes Y no se olviden de suscribirse para seguir creciendo Ustedes eso me ayuda Y yo les traigo más información Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!